La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias 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 a los asambleístas a los asambleístas a todos los asambleístas que hoy en ejercicio de la responsabilidad de autogobierno que te corresponde nos delegan a Pablo Brandi y a mí el honor y la responsabilidad de hacernos cargo en los próximos cuatro años del rectorado y el quince rectorado de la Universidad Nacional de Inglaterra. Gracias Aceptamos Aceptamos y asumimos por supuesto toda la responsabilidad que nos cabe a título personal en la conducción de la Universidad, pero no quiero dejar de señalar que en la voluntad mayoritaria que han expresado los miembros de esta asamblea lo que hay es una delegación y una apuesta, no a las personas, sino a un proyecto colectivo de que formamos parte, desde que formamos parte, que hemos contribuido en estos años a desplegar y que nos proponemos profundizar en los siguientes. Un proyecto que, a nuestro entender, honra el nombre que la URSS ha concebido desde su creación la función social de una universidad pública y, en particular, cuál es la función social de esta universidad. Y honrarlo no quiere decir replicar, ni reproducir, ni conservar. Por el contrario, honrarlo significa entender que si hay una tradición en la URSS, esta es, como la ha definido bellamente, creo, José Luis Corallo, una tradición de apertura. Y no puede ser de otro modo para una universidad que se ha concebido y que seguimos concebiendo como un actor político, ya vamos a jugar un papel fundamental en el desarrollo local, regional y nacional, a través de las funciones que le son propias. a través de la producción de conocimiento, a través de la investigación, a través de las formaciones profesionales y a través del desarrollo de proyectos capaces de intervenir y de incidir sobre los problemas sociales, económicos, culturales, educativos, urbanos, los problemas vinculados con el Estado, con el desarrollo productivo. Y esos problemas, decía y repetía Roberto Dume, son los que le dan sentido a la universidad. Esto significa, me parece a mí, que la vara que nos debe permitir evaluar si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal en la URSS, no está ni solo, ni principalmente dentro de la URSS. Es por eso que todos los que nos han perseguido en la conducción de esta universidad entendieron que si algo la caracteriza no es una dinámica de autoreproducción, sino de cambio. Una dinámica que acompaña los cambios. Antes de venir para acá, leía el libro que publicó la universidad, Entrevistas a los Ex-Vectores, y es muy notable como todos coinciden en esta idea. Dominic dice, la universidad investiga, participa y aprende de los cambios sociales. Corallo dice que la URSS, cito, es un proyecto abierto que debe seguir la dinámica de la sociedad. Silvio Feldman insiste en que se hicieron muchas cosas y muy valiosas, pero también hay mucho por cambiar y poder regresar. Bajo esta impronta, me parece que en estos 20 años, como ha dicho también José Pablo Martín, otro de los fundadores de esta universidad, muchas de las ideas fundacionales, dice José Pablo, han sido verificadas, contradichas, aplicadas, olvidadas, confirmadas. Bajo esta impronta también es que en los últimos cuatro años ha cambiado esta universidad. Hemos todos cambiado esta universidad a través de las decisiones de nuestros órganos de gobierno y gracias a la iniciativa y a la determinación de quienes han conducido la universidad en el nivel central y en los institutos. Tenemos hoy, como ya se ha dicho, más estudiantes, nuevas carreras, nuevos planes de estudio, más herramientas que materializan algunos principios que para la URSS han sido fundamentales como los de la democratización o como la del vínculo con el territorio. Se han multiplicado las vías a través de las cuales es posible poner a circular el conocimiento que producimos y ponerlo en diálogo con otros saberes a través de otras vías. Tenemos hoy una raya, tenemos un estudio de producción audiovisual y debemos discutir qué queremos decir a través de esos medios. Avanzamos también en una nueva estructura organizativa que permita que nuestros esfuerzos y nuestros procedimientos estén a la altura de todas las transformaciones que se han venido produciendo, no solo en estos últimos cuatro años, sino ya desde mucho antes. Diría, para sintetizar, que hoy tenemos una universidad más grande, más compleja, con más presencia, cada vez más importante en los debates de interés público, con más voces que reclaman el derecho de hablar en nombre propio, como la de los estudiantes, los graduados, los no docentes, las organizaciones del Consejo Social. Y le corresponderá a esta asamblea, en el próximo período, traducir todas estas transformaciones en un nuevo estatuto. Y será este uno de los primeros procesos que nos comprometemos a impulsar. Por lo demás, son innumerables los desafíos que tenemos por delante en el próximo período. Y muchos de ellos han sido enumerados acá. Algunos derivan, sin dudas, del nuevo escenario en el que se encuentra la UMS hoy, luego de estos últimos cuatro años. Desafíos, como ya dijimos y ya se dijo acá, vinculados con el crecimiento de la universidad, sin dudas, el desarrollo de la infraestructura es probablemente el desafío más complejo y más central al que tenemos que dar respuesta en relación con el crecimiento. Pero también tenemos que dar respuesta a la creación de la infraestructura, de los servicios, de las becas que también acompañan el crecimiento de la universidad. Un crecimiento que me voy a resistir hoy y en los próximos años a considerar un desvalor. Un crecimiento que es algo que buscábamos, una meta que percibimos, una política que desarrollamos sobre la base de unas hipótesis que elaboramos en ámbitos participativos debatidos, muy dialogados, que aprobó el Consejo Superior y que finalmente empiecen a mostrar que producen efectos. También tendremos que discutir, como decía antes, qué política de medios queremos desarrollar en una universidad que ahora tiene medios. también tendremos que volver a discutir, volver a revisar nuestra política cultural en una universidad que disponga de otras instalaciones que serán plataforma para el desarrollo de sus actividades culturales. También deberemos seguir discutiendo cómo vamos a darnos un mecanismo satisfactorio para evaluar nuestras actividades como docentes con la implementación de la nueva carrera académica. También deberemos completar el desarrollo de la estructura que se ha iniciado en este periodo.